Lo que tengo de buena lo tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin ala Lo que estoy en parque tienen que tener en mi cara Pero I'm a bad bitch, I'm a bad Ahora el chaguer tomo un shot, print disparante del show En Mallorca con mi hoe, piel dorada por el sol Estoy mirando para arriba, con los niños estamos off De tanto sacar canciones nos quedamos sin stock En la micro, somos el dream team Si no ven llegar, parece un videoclip Cuando nacen twerk, mientras rompen split Colocad como la Nicki, esa es mi G-G Hey, yeah, tienes que tratarme como un angel Nos comimos y en la calle somos strangers Pero volvemos a vernos y la cosa se pone danger Siempre, sentimos que el tiempo no es suficiente Parece que quedan cosas pendientes Si esto es un delito no me importa que me encierren Lo que tengo de buena lo tengo de mala I'm a bad bitch, estoy volando sin alas Hay un par que tienen ganas de tener mi cara Pero me pagan por esto si no juro que se lo prestaba Estoy concentrada, estoy enfocada Con la mente limpia, con las cosas claras Por casa como un amor, dicen cosas raras Y no me conocen, no me vieron en nada Ahora ya ver tu moonshot, brinda y parante del show En Mallorca con mi hoe, piel dorada por el sol Estoy mirando para arriba, con los niños estamos off De tanto sacar canciones nos quedamos sin stock Tengo mi crew, somos el dream team Si no ven llegar, parece un videoclip Lo no nacen twerk, mientras rompen el split Coloca como los Nicky, ese es mi G Hey, hey, yeah Tienes que tratarme como un angel Nos comimos y en la calle somos strangers Pero volvemos a verme y la cosa se pone danger Siempre, sentimos que el tiempo no es suficiente Parece que quedan cosas pendientes Si esto es un delito, no me importa que me encierren ¡Suscríbete al canal!